Ya está bueno ya, no es una mentira más Ya está bueno ya, te veo más para allá que más acá Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Te veo más para allá y no te veo en nada Y dame, dame la luz, para yo saber a lo que andas tú Que yo también quiero estar, mami de tu mecanidad Y si yo tengo también, yo me uno para que sea más Que yo también quiero estar, mami de tu mecanidad Y si yo tengo también, yo me uno para que sea más Te veo con la tibia yo, si no te veo en la... ¡Avanza! ¡Ca! 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 Que tú eres mi naturaleza A ti saliendo que guayo empieza a vivir Eso ya me danle yo y la mamá Me dio la tibia yo, si no te veo en la... ¡Ca! ¡Ca!! ¡c! ¡Ca! ¡C! Me da otra pala Yo mío, apostles, jode la vida ¡Ca! ¡Ca! ¡C! 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 Ella, ella se siente bien Panda por encima de Vigel Ella quiere bailar porque echaráết士 gr 리�to Grisha yング él dice Yo nouję la tibia yo, si no te veo en la... Te veo y no te veo, mira la familia, oye, mira, como te gusta la fiesta, hasta las 6 de la mañana, y tú siempre la consumidera, de mi música cubana. Yo soy de la música de Juan Formel, Marapento África, Simóné, Pablo Peje, José Luis Conté, Aya, Nacentado Foleo, Adesas de Abreu, Marque Blanco, La Brinca Chao, Marieta Alonso, Buena. Y yo a consumidor mayor, el lito, BMM, el Tico, que es tendencia, pero que es tendencia, barátola, te veo. Esta consumidera, hasta las 6 de la mañana, consumiendo un suñar y nada, en mi chava, en la consumida, y la revolta era, oye, muchacha, tú no paras. Esta consumidera, hasta las 6 de la mañana, que solo sabe la banda, que es tendencia, barátola, 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 que es tendencia, barát La vida sabe en otros Queda de buenaviso La vida sabe en otros Queda de buenaviso Queda de buenaviso La vida sabe en otros Dino niño, que tú la llevas. Vamos para arriba. Dino niño, que tú la llevas. Un ritmo del mundo preparado. Ahora, ahora el cuerpo. Este es el cuerpo más grande, porque no sé. Vamos para arriba. Y bota a su carnera. Y bota a su carnera. Y bota a su carnera. Escribe. Dale, Pantosa, Roberto, Mayito. Y bota a su carnera. Escribe el charato. Con silla y rey. Ok, guys, one more time. Líderos.